Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer hoy es la lectura interactiva del sí o no de la semana semana del 24 al 30 de diciembre, ves escogiendo entre la piedra lápiz lazuli, el cuarzo amatista y el cuarzo rosa para tener esa respuesta que necesitas, esa interrogante que tal vez tienes esta semana quieres saber que va a pasar con tu problema, quieres saber que va a pasar en tu relación, quieres saber que puede estar pasando con un tema de trabajo, de papeles pues céntrate en escoger la piedra que quieras y en pensar en tu problema, en tu pregunta concéntrate bien y vamos a empezar a ver que respuesta tienen las cartas, en este caso del Petit Lenormand para esta semana para ti así es que un sí o un no para ti este 24 al 30 de diciembre en tu pregunta acuérdate de dejarme tu like a este vídeo porque así sé que te gusta este tipo de vídeos y los puedo seguir haciendo toda la semana así es que vamos a empezar con el cuarzo amatista y vamos a ver si la respuesta a tu pregunta es un sí o es un no vamos a ver, es un sí, es un no ajá, 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 ajá mira, me dice que el sí que tú estás esperando o aquello que tú estás esperando se va a hacer realidad pronto no ahora mismo lo que pasa es que hay que cambiar alguna cosa hay que cambiar la forma como se está haciendo o llevando a cabo el tema porque trae algún tipo de impedimento y hace que ese sí no salga tan rápido como tú esperarías al revés, crea conflicto la forma como lo estás haciendo o lo que tal vez simplemente no estás haciendo nada sí, o no estás haciendo lo adecuado dice, cambia la forma de hacer las cosas para salvar cualquier obstáculo y lograr así que ese sí lo tengas más rápido vale, no importa de qué se trata el sí viene de camino vale venga, vamos a ver qué pasa con mis angelitos que hayan escogido el cuarzo rosa es un sí o es un no la respuesta a tu pregunta es un sí, es un no, cuál es la respuesta a tu pregunta a ver, a ver, a ver, a ver, a ver déjame consultar una cosita a ver, entonces las cartas lo que me están diciendo en relación a esto es que pronto vas a tener esto que estás buscando pero hay que cambiar la forma de hacer las cosas me dice que hay un parte de la clave es dependiendo del tema que sea ayudarte de alguna persona querida por ahí hacer que alguien haga un favor para ti para que esto funcione mejor porque se necesita que esta, digamos como de una ayuda para que esta situación prospere salga adelante vale evolucione de lo que está entonces, digamos si se tratase de una relación amorosa por ejemplo es un sí lo que tú tienes como respuesta es una respuesta muy afirmativa muy conveniente para ti sí pero hay que solventar hay que arreglar algún tipo de problema entonces, si tú estás diciendo oye, es que yo quisiera casarme pronto habrá justamente una evolución de vuestra relación quedará en ese casamiento ¿vale? si tú estás viendo un problema de trabajo por decir va, hay que solucionar algunos temas más a nivel de la empresa a nivel de la institución vas a tener un cambio en la situación que estás viviendo y más si te haces ayudar por alguna persona de tu entorno que te quiera hacer ese gran favor ¿vale? pero hay que mover algunas mover algunas fichas mover algunas piezas para que esto salga mucho mejor para ti ¿vale? se pueda dar de mejor manera entonces cualquier cosa sobre todo si es del amor lo que me estás preguntando esta es una relación que va para adelante que empieza a avanzar por eso es importante mover las teclas adecuadas para que esta relación evolucione como la habíamos visto hace un momento ¿vale? si fuese una relación de amistad pues es lo mismo ¿sí? porque aquí me salen justamente relaciones personales sobre todo de pareja que avanzan ¿vale? venga vamos ahora a ver qué pasa con quienes me hayan escogido la piedra del lápiz que va a estar pasando con vosotros es un sí es un no a tu pregunta lo ponemos por aquí es un sí es un no a tu pregunta a ver a ver yo tengo para mí esta 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 tirada digamos que es un mich mich ay perdón ya te lo estoy diciendo en catalán es un medio medio igual voy a volver a preguntar ¿por qué? porque yo veo complicaciones que hacen que esto no salga como tú quieres o por lo menos que me estén dando un no hay cosas de las cuales te vas a enterar ¿sí? por las cuales no está saliendo lo que tú quieres pero lo que tú quieres tampoco me parece muy adecuado o por lo menos me lo ponen como una situación por ejemplo si es una cuestión de amor de pareja y todo esto tú te vas a poder estar enterando que esta persona a lo mejor no está interesada en ti no va no va a concretarse por ejemplo una boda una alianza una relación de pareja pero por mucho que sea un no es que tampoco te convendría si fuese un sí porque yo veo una persona un poco egoísta una persona que hoy está contigo y mañana ya no que no tiene las cosas claras que no tiene una historia clara vale entonces que a lo mejor está está con pareja ya si ves ves ahí está es que así fuese un sí sobre todo si es una relación personal o una relación de pareja así fuese un sí esta persona no te conviene vale o sea es que a mí me sale no este no vale pero es que así fuese un sí es que tampoco yo no no sería bueno para ti vale entonces sobre todo si se trata del amor de una persona sobre todo me marca un hombre ya te digo un hombre egocéntrico un hombre que primero piensa en sí mismo un hombre que tanto está tirándote los tejos a ti vale como tirándoselas a otras personas que realmente te dice cosas por decírtelas tal vez para llevarte a la cama o tal vez para jugar contigo vale no se le ve una persona honesta o sea que si tú estás preguntando por una relación que cuaje con esta persona la verdad es que no te conviene para nadie te vas a estar enterando de cosas por las cuales después dirás pues mira pues mira tal cual la lectura vale hay mucha información que no sabes mucha información que no conoces y realmente sería una pérdida de tiempo para ti un gran sacrificio sacrificar tu tiempo tu corazón sacrificar tu amor a una persona que no se lo merece vale en cualquier otro caso de que estés preguntando por otras situaciones es un no es que y vendría a ser un poco lo mismo tampoco te conviene esta situación a ti sería una pérdida de tiempo una pérdida de esfuerzos vale angelitos yo espero que esta lectura te haya aportado mucha información como siempre déjame tu like comparte con tus amigos coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal si no me has hecho hago un pico en la campanita para recibir todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós y feliz navidad chao chao